Más realista no puede ser y nada, intentar terminar el campeonato lo mejor que se pueda y que esto no sea un calvario para todo el mundo. Ni creo que haya sido durante esta temporada un equipo competitivo. Lo que pasa es que nos hemos vendado los ojos, hemos mirado para otro lado, pero el equipo nunca ha sido un equipo competitivo. Esa es mi visión. Esto es lo que es.